Seguimos con el tipo de datos de vectores. Vamos a otro problema y el problema dice lo siguiente. Una empresa tiene dos turnos, turno mañana y turno tarde, en los que trabajan ocho empleados. Cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. Confecciona un programa que permita almacenar los sueldos de los empleados agrupados por turno. O sea, donde hay que definir dos vectores. Uno para almacenar los cuatro sueldos de los empleados de la mañana y otro para los del turno tarde. Luego dice imprimir los gastos en sueldos de cada turno. O sea, el gasto total, cuánto se gasta en sueldos de la mañana y los gastos del turno de la tarde. Pasemos a codificarlo. Vamos a crear un proyecto de consola y responde al proyecto 69. Lo primero que vamos a hacer, bueno, le vamos a dar empresa, le voy a llamar a la clase y vamos a almacenar en esta clase como atributos dos vectores de tipo floats llamados turno man, turno mañana y turno tarde, para los sueldos del turno de la tarde. En el método de carga vamos a crear estos vectores. Hemos dicho para crear un vector turno man es igual a new floats. Indicamos entre corchetes cuántos elementos reserva. Turno tarde, exactamente lo mismo. New float subíndice 4. Y vamos a mostrar, ahora vamos a proceder a la carga de datos. Vamos a mostrar un mensaje que diga carga de empleados o carga carga de sueldos de empleados del turno de la mañana. Pasamos con una estructura repetitiva for, que se repita cuatro veces a cargar cada uno de los sueldos. Write, ingrese sueldo definimos un avarit tipo de string y mediante la consola llamando readline cargamos el sueldo y lo copiamos ahora sí al vector el turno de la mañana en la posición F convirtiendo a tipo de datos float. Este proceso de carga va a ser lo mismo pero ahora para el otro vector. Vamos a repetir y copiar carga de suelos del turno de la tarde. Vamos a pedir que se carguen y lo importante es cargan el vector turno tarde el turno tarde. Ya tenemos hecho la carga de los dos vectores perfectamente. Ahora tenemos que hacer un método para calcular los gastos de la empresa en sueldos del turno de mañana y tarde. public boy calcular gastos le vamos a llamar al método que tenemos que hacer sumar los de la mañana y lo de la tarde dos acumuladores recorremos los vectores van a ser en este caso y es cuatro en realidad tenemos cuatro empleados con force hacemos que se repita cuatro veces y vamos a ir acumulando man igual a man más turno mañana subíndice f y tar igual a tar más turno tarde subíndice f cuando sale este force ya tenemos los valores acumulados en sueldos del turno mañana y tarde pasamos a mostrar con un right line total de gastos del turno de mañana total de gastos en sueldos del turno de la mañana y mostramos la variable man lo mismo hacemos el turno de la tarde mostramos el acumulador tar bueno hasta acá tenemos codificado la clase empresa definiendo los dos vectores creando los vectores cargando ambos vectores por teclado y luego para lo que pide el problema que hay que sumar todos sus elementos defino los dos acumuladores en cero y dentro del for voy acumulando cada elemento el vector muestro los acumuladores como vemos ahora nos falta en la main crear un objeto de la clase empresa en la main siempre crear un objeto de esta clase y llamar a sus métodos empresa empresa1 es el nombre del objeto new empresa y llamamos empresa1 punto cargar y empresa1 punto calcular gastos finalmente para detener la ejecución del programa llamamos al shift key de la consola ya tenemos codificado este problema veamos si a nivel lógico funciona carga de sueldos del empleado del turno de la mañana estamos en este primer for del método cargar vamos a cargar van a 1000 1200 1100 y otro 1000 siguiente título carga de sueldos del empleado del turno de la tarde pongamos 2000 1500 1500 y 2200 total de gastos del turno de la mañana que es la suma de estos primeros cuatro valores que es 4300 y 7200 nos da la suma de los cuatro sueldos del turno de la tarde tengamos en cuenta de que esta estructura de datos los vectores una vez cargados yo los puedo acceder perfectamente a todos cualquiera de sus elementos por medio del subíndice bueno con esto terminamos este problema gracias